La Policía Nacional sigue dándole un golpe duro al narcotráfico de estupefacientes en el departamento. En la vivienda de Yaosca Maciel Briones Rugama, de 23 años de edad, en la comunidad La Sirena, al norte de Eselí, las autoridades incautaron 46 libras de marihuana y 770.1 gramos de piedra crack, más 14.000 córdobas y dos celulares. Ha caído detenida en otras ocasiones, en otro momento, y nosotros pues estamos, al día de ayer conocimos que tenía un cargamento que le habían llevado, funcionaba como una bodega de acopio. Las autoridades tenían varios meses de estar dándole seguimiento a esta fémina, quien se dedicaba a realizar este delito, y están tras la pista de otras personas involucradas en este mismo caso. La información que maneja la Institución de Seguridad y Orden Público, es que la propiedad fue comprada con el propósito de estar almacenando la droga que les proporcionaban. Fue capturada fuera de la casa y posterior allanamos la casa, y dentro de la casa encontramos el resto de droga que tenemos. El comisionado Alejandro Ruiz, jefe de la Policía de Eselí, dio a conocer la captura de varios sujetos, que también se dedicaban a la venta de estupefacientes y robos con violencia. Félix Ricardo González Hernández, de 20 años, este por abastecedor de droga, se le ocuparon 42 gramos, esto fue en el municipio de Pueblo Nuevo. Tenemos otro capturado preso, Osvaldo José Manzanares Mendoza, 27 años, a este se le ocuparon 92 gramos, 80 bolsas plásticas y 2.200 córdobas. También abastecedor de droga en el municipio de Estelí. Santos Ramiro Rodríguez González, 40 años, operaba en el municipio de Estelí. Víctor Manuel Rodríguez, 27 años, también en el municipio de Estelí. José Andrés Talavera Montenero, 30 años, capturado en el municipio de Estelí. Francisco Javier Gutiérrez Benavides, también 20 años, puesto a la orden de los jueces. Fabio Antonio Gutiérrez Rodríguez, puesto a la orden de los jueces. Por robos, Arlen Samuel Paniagua Guido, Francisco Javier Gutiérrez Benavides, también 20 años. Con imágenes de Kenneth Lazo, les informó Jairo Leiva.